Pues, Rosario Robles respondió así, me invitaron para que participe de parte de Enrique Peña Nieto en el equipo de transición. Esto habla de una apertura y de mirar hacia adelante. La experredista que desde ayer se integró como vicecoordinadora de política social del equipo del mexiquense, aseveró que se tiene que dejar atrás el rencor y entrar a una nueva ruta de trabajo con crecimiento, desarrollo, progreso. No, sí, usó sus palabras más elegantes para tratar de, con caballerosidad, responder algunas preguntas que iban cargadas de Chile Piquín. Pero la designación que hizo ayer el presidente del equipo, pues, despertaron una especie de guerra en las redes sociales con críticas y rechazo generalizado para Rosario Robles. Los más severos de los juicios fueron de sus excompañeros. No, cállense, si les digo todo lo que, hasta de lo que se va a morir. Pero bueno, ni modo, resalta el Estado de México en cargos, pero entre los políticos con reconocimiento, con identificación del pueblo, pues, ella era la que brillaba así entre todos, con destellos curiosos. Y lo que es alentador es que no hay en la lista del grupito aquel de egresados de Harvard, de Gurría, de la guajolota, como se llamaba, el de, el Banco de México. Y de aquellos, no son aquellos, no son aquellos tecnócratas neoliberales egresados de Harvard que llegaron con Miguel de la Madre. Entonces, ¿aquí desmienten aquella teoría de que en Estados Unidos los educaban y luego hacían su luchita y llegaban al poder y los manejaban? Bueno, ese grupo, sin duda, se especializó en esto. Ojalá se haya roto esa tradición. De los 46 políticos que fueron presentados en este equipo, 18 provienen del Estado de México. Y pues sí, son los más cercanos, son los que mejor conoce él, son los que han trabajado en equipo y son los que les merecen a él y a su gente mayor confianza. De los políticos más conocidos o más relevantes que se mencionan en esa lista, la verdad es que casi todos son gente de buena fama. Garantizan, por lo pronto, un cambio importante. Ya no va a ser ni el círculo de amigos, ni van a ser los headhunters contratando empresarios. Sino que este grupo, por lo que se ve, es fundamentalmente conformado por políticos profesionales. Y creo que eso le va a dar un cambio muy, muy importante al manejo de la cuestión gubernamental. Pues toda la atención está centrada en ver a ese equipo y a ver qué resultado da, porque no hay así relumbrones, ¿no? Como en otros sexenios. Personas que vienen de dar clases, personas que vienen de instituciones privadas, varios, varios vienen de la iniciativa privada, de iniciativa privada financiera. El que va a ver el asunto del campo, bien, estuvo en Banrural, sí, Banrural, pero también estuvo en la parte agropecuaria de un banco privado. Se refiere a Enrique de la Madrid, el hijo del expresidente. Como sea, el muchacho tiene una formación en cuestiones agrarias y por origen, pues, un cierto conocimiento o educación política. Yo creo que en términos generales, lo de relumbrones, pues, solo se dan fundamentalmente en la parte financiera. Y en la parte financiera se han manejado siempre los relumbrones, porque provenían de un solo grupo, del grupo del Banco de México, del grupo de don Rodrigo Gómez, que fue el padre de todos ellos. Ahora, en la parte financiera, yo creo que sí deben de ser gente con mucho conocimiento de los intereses de la iniciativa privada. Verónica Reyes, de la Benito Juárez, 27 años. Héctor, te admiro y me gusta tu programa. Pero, ¿cómo es posible que Rosario Robles esté en el gabinete de Peña Nieto? Si ella es la rateraza más grande que ha habido. No, 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 a ver, ¿por qué? No se puede acusar a alguien así, nada más, como aventando una piedra y escondiendo la mano. ¿De dónde agarra usted esa opinión? Bueno, siga. Pero no hay razones, no hay argumentación que sostenga su acusación. No hay pruebas, 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 señora. Estados de cuenta, la casa donde ella vivía, todo salió a la luz pública con fotografías. Y los estados de cuenta bancarios no se pueden inventar, ¿eh? Bueno, ahí estaba el nombre del banco y el banco lo hubiera desmentido. No, no, no. La rateraza más grande de amores sería, oiga, porque mire que robarle el esposo a la señora de Carlos Omar fue realmente un mujerón. Voté por Peña Nieto, y qué decepción. Ojalá que el país no se vaya todavía más para abajo. Y por último, a la doctora y a Héctor se les escapa decir apellido cuando se dice apellido. ¿Cómo se lo permiten? Héctor, eres una persona muy culta, corrígelo. Ojalá tuviera la oportunidad de hablar con Héctor, o mínimo que pasen mi mensaje. El apellido. El apellido. También. El apelativo para no fallar. Para no fallarle, fallarle. Pero no cabe duda que se ensañan con una persona que no lo merece. Yo creo, Rosario lleva siete años sin chamba. No, 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 no. No, ella ha estado en radio. Y tele. No, me refiero al trabajo que ella es. Simpuesto político. En el sindicato primero de la UNAM, después en el gobierno del DF con Cuauhtémoc Cárdenas, después como presidenta. Ella se separó de esa chamba, don. Presidenta. No que haya dejado de trabajar. El PRD. El PRD. Pero también fue. Quefa de la señora. 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 No, yo creo que estos años que la señora ha estado fuera de lo que es el gran espectáculo, el gran show político, han sido años muy analíticos. Estar frente a un micrófono, estar en algún momento con Pepe Cárdenas, que fue donde alguna vez la escuché. Y tiene su propio programa en la tele. Eso habla de que tienes que concentrarte en lo que estás haciendo. Y la experiencia de la señora dentro del ámbito político fue importante. Las leyes que se mejoraron mucho para beneficio de los pequeños, que los padres están en disputa muchas veces. Llega el papá y vengo por la niña, no la puedes ver. Ella modificó las leyes al punto que hoy los padres que no podían estar con sus chiquitos ya disfrutan de la compañía de ellos. Porque claramente la mujer abusaba en ese sentido. No hay dinero, no hay ropa limpia, como dice el chinito. No, no ves a la niña. Y ella modificó mucho para que la unión familiar se diera cuando menos los chicos pudieran estar con los papás. Yo creo que ella hizo un papel importante. Bueno, y no sé a quién esperaba que nombrara Peña Nieto. Ella que votó por Peña Nieto. Sí, debe conocer la plana principal del PRI, que acompañaba a Peña.